y el jugador de fútbol se tiene como se dice el speech te puedo decir que es un partido difícil la verdad que cuando me dijeron para venir a este club, no dudé porque sabía que era un grande el famoso, bueno no es lo antes de cada partido, sobre todo un clásico, como a los hinchas le preguntaba te digo algo que nunca se dijo, cosa que el clásico es un partido aparte te tiro una más, no importa los antecedentes, te tiro una más gana el que llega peor, gana el que está más golpeado ¿quién inventó todo eso? no sé, alguno agarró y te metió un... ahí ¿pero cómo llegan los presidentes? pero los presidentes están afiladísimos, yo creo que si juegan ellos creo que Celebrity Deathmatch volumen no podemos armar en algún momento, le tenés fe al programa para que lleguemos a armar un mano a mano Juan José, Trobato, Trobato, Juan José me encanta Penales, Piquiboli me encanta Ollavea lo que quieras Trompo Paquembo lo que sea mano a mano ¿le tenés fe? le tengo fe bueno yo creo que se engancha de una es más tan enganchado está que vos sabés que en la charla tiró un montón de cosas on fire estaba primero habló un poquitito, te diré un poquitito de esta historia de que uno de pibe nos sueña con ser presidente del mundo uno de pibe sueña con ser jugador del mundo es el primer paso digamos todos soñamos con alguna vez vestir o como decía él marcar un gol pero después la historia te va llevando a otro lugar que yo creo que si no es ser futbolista ser presidente del club yo creo que es una cuestión que no sé si todos pero el que quiere realmente la institución la tiene muy presente ¿te contó eso? me habló de eso me habló de su principio me habló de los inicios me habló de cómo se dio llegar al club llegar a este momento coronar con la 40 y por sobre todo lo que significa estar al frente del Olimpio que no es poca cosa la tercera institución más poderosa del Valle claro estamos hablando de selección cerro estamos hablando de reconociendo claro la tercera institución porque hablamos de la presidencia de la república la vicepresidencia de la república la vicepresidencia y la presidencia del club no es florero en este caso es la vicepresidencia no fíjate se te engripa el presidente ya querrás ser vicepresidente que lo digan los vicepresidentes de los clubes que están atentos ¿y a vos cómo te fue con Juan José? bien como siempre muy bien charla íntima reveladora arrancamos por el lado de de alguna manera hacer un rápido balance del 2010 hasta acá lo que le ha tocado encontró un club hoy es otro categóricamente hay un proceso instalado que algunos lo detectaron otros no lo detectaron el hincha de Cerro Olímpia son inmensamente impacientes no resisten a ningún tipo de propuestas de esperar muchos entonces de alguna manera hablamos en el principio de la charla de ese proceso del 2010 hasta acá lo que le tocó vivir y cuál es el presente del club y vamos a ver que la cabeza toma los hijos cada vez son que era campeón que seguimos cada lado mismo que es el segundo general que es el partido Presidente del Club Olimpio, Marco Trobato, el cargo más importante. Presidente de la República, presidente del Club Olimpio. ¿Cómo estás, presidente? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Un placer, un gustazo estar en el primer programa. Así que, bueno, acá compartiendo desde nuestra casa. Los muchachos están entrenando y, bueno, estamos aquí y esperemos que a la gente le guste el programa. Por supuesto que sí, en la villa que tiene una cuestión distinta. Tiene el ambiente que tiene la villa con toda la historia, con todos los grandes que han pasado, con toda la gloria. Claro, o sea, esta es una villa que de acá salieron grandes campeones. De esta villa han salido delegaciones para ir a ganar el Campeonato de América, Recopa, Supercopa y demás. Así que, la verdad, es un lugar lleno de gloria. Se respira gloria acá y es un honor para todos nosotros estar acá. Ahora, uno dice, ser presidente del Club Olimpio. ¿En algún momento de aquella época de Pibes, de ir a seguir al Olimpio a todas partes? ¿Pensó tan joven llegar a un cargo que es un sueño, no? No, la verdad, la verdad, soñar con ser presidente era muy difícil, ¿verdad? Uno siempre soñaba ser jugador, algo así, ¿verdad? Chutar un penal. Pero dirigente nunca, solamente que las cosas se fueron dando. Y a medida que uno iba, yo me iba metiendo un poco más, acercando al club, veía que se podían hacer algunas cosas. Teníamos una idea propia en un grupo de amigos, principalmente. Y ahí fue saliendo, así fue saliendo. Después, un día nos metimos, me había invitado, Tony Muram me invitó con Marcos Kanner. Me invitaron a formar parte de su movimiento para la elección del 2010 con Recanate. Y ahí entramos, yo me convertí en tesorero de Marcelo. Duré unos cuantos meses nomás, después renuncié porque yo veía lo que se venía, ¿verdad? Lastimosamente. Y bueno, después nos alejamos un tiempo hasta que Marcelo renunció, se fue, asumió carísimo Neto. Nos metimos en esa campaña de Libertadores que nos fue, gracias a Dios, nos fue muy bien hasta la final. Y después, evidentemente, triste lo que ocurrió, pero bueno, siempre se aprende. Para mí fue un aprendizaje muy importante, haber estado dentro del departamento de fútbol, haber jugado una final de América. Y después me metí en la formativa, ahí me enamoré de la formativa. Y empecé a trabajar, creé la fundación Franjea y nos metimos un año antes de ser presidente, ¿verdad? Creamos la fundación, trabajamos con los chicos y hoy podemos disfrutar de, si no la mejor, una de las mejores formativas del Paraguay. ¿Y qué significa para alguien que creció viendo todo esto, que lo tuvo Osvaldo como un referente, haber ganado todo, haber conseguido la 40 en ese momento que parecía que la película se complicaba sobre el final? Bueno, fue, la verdad que fue muy emotivo, ¿verdad? Porque era un, no tanto por la estrella más. Olimpia es un club que tiene N campeonatos, tenía 39 campeonatos en ese momento, ¿verdad? No era tanto por la estrella más, sino por, era por ratificar un modelo de gestión. Nosotros necesitábamos ese campeonato para que la gente nos pueda apoyar definitivamente y pueda entender que nuestro modelo de gestión era el modelo de gestión correcto, ¿verdad? Hoy, Olimpia está ya a un paso de confirmar lo de la Libertadores. Entonces, ¿es tu sueño primordial? ¿Es la materia sumar una estrella más de la Copa Libertadores? ¿Cómo viene la mano? Claro, categóricamente uno trabaja para eso, ¿verdad? Uno trabaja para ser campeón de todo lo que juegue. No es fácil ganar una Libertadores, ¿verdad? Y no es fácil llegar a una final, ni mucho menos. Yo creo que vamos a llegar, pero de la mano de un proceso, ¿verdad? El proceso que comenzó hace dos años y medio y que viene creciendo día a día. Vamos a pelear a estas Libertadores. Si nos toca llegar a la final, llegaremos. Si no nos toca, hay que seguir en la misma senda del trabajo porque ese trabajo y ese proceso te va a llevar más tarde o más temprano a jugar una final de América, ¿verdad? Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. Presidente, una charla más de las muchas que hemos tenido y hoy con esta olla testimoniando lo que es el presente del Cerro Porteño. Y digo testimoniando al presente porque esta olla señala a las claras lo que ha crecido institucionalmente el Cerro Porteño desde tu llegada a la presidencia. ¿Lo soñaste así? ¿Lo pensaste así en el 2010 cuando agarrabas la presidencia? Indudablemente, primero que todo, bienvenido. ¿Verdad? Siempre un gusto hablar contigo y con los que siguen, todo lo que es el Cerro Porteño. En principio, llegamos para buscar campeonatos nacionales, internacionales y desarrollar el club. Que es lo que llegó un tiempo en el sentido de lo que dijimos al principio con la comisión directiva. Buscar la profesionalización del fútbol paraguayo, ¿verdad? Eso está hoy más que nunca encaminado. Que un club de nivel de Cerro Porteño tenga un panorama de presente y futuro promisorio, que sea autosustentable, que no tenga que pasar por tantos problemas económicos como la gran mayoría de los clubes de fútbol paraguay. Con esa política es que hemos instaurado la fundación instituida por y para el club, desarrollando proyectos de, vamos a decir, de crecimiento social sostenido. ¿Verdad? Ayuda a los que necesitan, formación de valores, cuidando la salud y el crecimiento integral de la persona. No todos los chicos que llegan al club van a ser estrella de fútbol. Acá tenemos todos los chicos que están soñando seguramente como miles ser exitosos en el fútbol. Pero no todos tienen el talento. Entonces que salgan del Parque Azurana o venen preparados para triunfar en la vida, para ser profesionales, para crecer. Primero que todo en la salud. Por eso que tenemos la parte psicológica, psicopedagógica y médica. ¿Verdad? Después todo lo que hemos hecho, los bloques principalmente a nivel de primer mundo, para la formación de chicos futbolistas, o del futuro crack. Y ya es una realidad hace casi cuatro años y que nos enorgullece porque es el mejor centro de entrenamiento del país que tiene un club. Hemos apostado ya a la posteridad, al igual que esta olla. Esto ya es por los próximos cien años, ¿verdad? Eso te iba a decir. Señalo que cuando relatás que evidentemente va a ser imposible condensar en esta charla todo lo que han hecho en este tiempo con la comisión directiva. Pero digo que buscas principalmente transmitir ese mensaje de que tu propósito con tu comisión directiva es dejar herencia en el club. Dejar una herencia y una herencia sustentable. Sustentable que tenga el club siempre como prioridad los logros deportivos. Así como hoy estamos en un tres cuartos o un poco más de lo que es la nueva olla que es majestuosa. Va a ser un ejemplo para todos los demás y va a ser la sede de los eventos más importantes en el país, futbolístico o extrafutbolístico. Entonces, si tenemos nosotros esta oportunidad no podemos dejar pasar. Entonces, futuras generaciones de dirigentes ya van a estar abocados en administrar lo que hay, en trabajar, porque la logística es muy importante para trabajar bien. Si uno no tiene los medios para ser mejor, no puede llegar. Y a Cerro eso le faltaba. Yo sé que hay muy destacados dirigentes, presidentes, comisiones directivas, pero nadie tuvo lo que hoy tiene Cerro. Nadie tuvo un parque con esa logística y menos una olla con esa proyección. ¡Gracias!